Vamos a estar en comunicación y le doy el pase a mi copiloto Silvana González que la va a presentar. Sí, vamos a estar dialogando. ¡Ay! Ya te estamos viendo. Vamos a estar con Tamara Limes Alamprese. Ella es astróloga y directora de una obra que prometí ir a ver y tengo que ir a verla. Y ahora ya somos dos. Va a ir Luis con la señora. Exacto. Y voy a ir seguramente a acercarme al teatro para ver este espectáculo que tiene que ver con la astrología, ¿verdad? Hola, ¿cómo les va? Bueno, sí, los esperamos allí. Tiene que ver con la astrología, es un espectáculo teatral, astrológico, donde hablamos sobre la salud emocional desde la cosmovisión astrológica. ¡Qué lindo! Desde la... Repetí. Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un espectáculo donde abordamos, o digamos, son trece actores que cada actor representa un signo del zodíaco. Ah, perfecto. La protagonista de la obra es la luna. Bien. Y para la astrología la luna simboliza nuestras emociones, como nuestras respuestas afectivas más viscerales. O sea, que nos afectan los cambios de luna, sería. Nos afectan los cambios de luna, sí. Es como nuestro cuerpo emocional, nuestro sostén emocional, nuestra tribu. La luna representa varias cosas, ¿no? Como nuestra madre, el inconsciente, lo intuitivo, lo que no se ve. Y al mismo tiempo, como para hacer síntesis, sería como nuestro corazón, nuestro corazón dando y pidiendo amor. Y la luna ilumina la noche. Y la luna ilumina la noche. La luna que te parió, ¿no? Me encanta el título, yo creo que te lo dije. Está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno y ustedes están todos los sábados a las 20 y los domingos a las 21. Al revés. Sábado 21 y domingo 20. Ah, sábado 21 y domingo 20. Bueno, lo tenía al revés acá en la cartilla. Pero, nada, me parece fabuloso que puedan hacer este tipo de obras, de mezclar la astrología y llevarlo al teatro, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me interesa un montón. Yo vengo del arte y también de la astrología. Cuando empecé a investigar este lenguaje, la verdad es que me atravesó. Dije, guau, cómo esto no estaba en el cole, ¿no? En la primaria. Cómo nos ponen en relación con este lenguaje que para mí, a mi modo de ver, despliega mucho, construye, nutre, acompaña el crecimiento, el despliegue que todos venimos acá a hacer, a construir. Y algo como tan importante como las emociones. Son caóticas, ¿no? Que parece que no se pueden controlar. Y lo que podés descubrir a través de la astrología. Y justamente, bueno, Claudia me había pedido que te dé tanto la fecha mía de nacimiento como la fecha de Luis. Ay, la de Luis no me la dieron. ¿No te pasó la de Luis? Bueno, ahora te la decimos. Porque, bueno, nada, queríamos saber cómo es esto que a través de la astrología vos podés descubrir cómo es la persona y cómo te pueden ayudar, ¿no? En ciertas... Claro, digamos que la... ¿Qué es lo que haces vos con la carta natal? Para que la gente entienda, ¿qué es lo que se puede ver a través de una carta astral? Exacto. O sea, una carta natal es como una radiografía, es una foto del cielo en el momento de tu nacimiento. Y esa foto, lo que simboliza, o sea, va a estar llena de códigos. Y lo que hace un astrólogo es interpretar, decodificar, trabajar con ese mapa. Y ese mapa, a su vez, es el despliegue, contiene una información que se va a ir desplegando a lo largo de tu vida. Tiene un programa, tiene programas viejos, tiene mucha información con lo que traés, con lo que estás... ¿Hasta el día de la muerte? Claro, pero no a nivel predictivo, fijo, inerte. Una carta natal está viva como la vida misma, o sea, no es que es... Claro, no te condiciona. No, es un clima. Es como si yo te dijera, viste, que uno escucha el pronóstico y dice, bueno, probabilidades de tal cosa. Pero de repente, probabilidades de tormenta y de repente no vino la tormenta. No hay tormenta. Vino tres días después, bueno. Es como algo así, ¿no? Hay como un pronóstico, hay un clima, hay una información que es súper útil. Claro, porque yo tengo... A ver, mucha gente tiene las condiciones, como te dije recién, porque te das una lectura de toda tu vida y vos estás encasillado en lo que te dice la carta natal y no te podés ni rumbear para un lado ni rumbear para el otro porque decís, no, esto no es lo mío, lo mío es lo que dice la carta. Claro. Sí, yo no lo trabajo así, no siento que sea algo fijo, para mí es una célula que está súper viva y para mí otra de las cosas también interesantes que es esto que decís, cómo comunicamos los astrólogos, las astrólogas, cómo comunicamos esa información que está ahí. Que aparte que es del orden de lo simbólico y sagrado, o sea, hay que también hacer un trabajo personal muy importante, ¿no?, para poder hacer consultas y compartir la información. Es algo muy delicado, muy vulnerable. Claro, porque cuando yo hago una carta natal, cuando hago una carta natal, es... Si yo hoy me haría una carta natal es para ver con qué misión vino a la Tierra. Esa es un poco la idea, ¿no? No para saber mi futuro a rajatabla y decir, bueno, de acá no me muevo, o mañana te vas a comprar dos chocolates y un chupetín. Bueno, no, digo, el tema es la misión que uno tiene en la Tierra, ¿no? Sí, y eso lo podemos averiguar. Hay dos lugarcitos muy interesantes que la carta de la astrología nos regala, una joya que tiene que ver con los nodos, los nodos lunares que tienen que ver con la Luna también. Que es la información con la que venimos, llegamos a la Tierra, que es toda la experiencia que ya hemos explorado, que, bueno, tiene que ver con encarnaciones anteriores, y lo que tenemos que activar, digamos, lo que tenemos que poner a evolucionar. Eso se llaman nodo sur y nodo norte. O sea, traemos una información con la cual nos vamos a relacionar en esta vida, que nos es natural, y luego está el nodo norte, que es lo que venimos a laburar, activar, desarrollar. Es un poco lo que vos decís, como nuestra misión, es el camino del alma, nuestro propósito. Claro. Y al mismo tiempo, también esto que decías, encontrarnos con una predicción se pone medio soso, ¿no? Para mí, se pone medio pavote. Claro, claro, verdad, claro, tal cual. Eso que digo yo de cómo armarse uno, como para que no me condicione, no me limite esa carta, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de la carta natal, yo estoy convencido que uno va descubriendo el día a día, ¿sí? Y el día a día es sin mirar para atrás, yo estoy convencido que es así. Pero, pero, lo que, hablando con otros colegas tuyos y recibiendo información de otros lados, es que la infancia te condiciona la adultez. Entonces, digo, yo que me encasillo más en la misión que en la carta natal, ¿no? Sí, es muy interesante porque cuando yo empecé a trabajar con las cartas natales, también me daba cuenta que una carta natal es un potencial de futuro. Y que ese potencial de futuro está muy condicionado con lo que acabas de decir, con la educación, con la infancia. A veces, muchas veces, a mí me pasaba en consulta que atendí a una persona y yo miraba una carta, esto, ¿no? Que es como una semilla. O sea, la carta natal es como una semilla que se va a ir regando, se va a ir nutriendo. Pero al mismo tiempo, cuando veía la carta y me encontraba con la persona, esa persona estaba totalmente alejada o disociada de su carta. O de lo que su carta tal vez podía indicar, ¿no? Y ahí entran estas cuestiones, ¿no? La infancia, lo que nos condiciona, bueno, la herencia, el transgeneracional. Ahí me meto a investigar con las constelaciones familiares, también toda la información que abordan las constelaciones, que también me parece muy útil, ¿no? El enfoque sistémico, como también aquello que nos pasa tiene que ver con una consecuencia, de que somos la consecuencia de nuestros ancestros. Para que la gente entienda un poquito, ya que, no sé, yo te había pasado la fecha de... Y hasta dónde... Nos preguntó hasta dónde habíamos nacido. ¿Influye eso de si naciste en capital, en provincia? Porque Claudia me pidió los datos, incluso de hora de nacimiento, bueno, que es común, obviamente, pero me llamó la atención esto de dónde habíamos nacido. Sí, influye para hacer un trabajo con la carta natal. Sí, la hora y dónde naciste, por lo que tú la latitud. O sea, no sale siempre de la misma forma el sol en diferentes partes del mundo. Entonces es importante la data, la información precisa. Si contamos con eso, buenísimo. Para saber la luna no es tan preciso, pero bueno, si tenemos los datos, mejor. Y ahí estaba chusmeando, que vos tenés la luna en Pisces, Silvana. Ah, no sabía, mirá, nunca me lo habían dicho. Pero sos geminiana, soy sol. Sí, muy geminiana soy, ¿eh? Claro. Y vos sabés que siempre descubro que la gente que trabaja en medios, en radio, bueno, siempre tiene mucha energía geminiana, estando vuelta por ahí. Sí, me identifica. ¿Y qué más pudiste saber a través entonces de los datos para contarle a la gente? ¿Me pediste la fecha de nacimiento, la hora? Sí, bueno, ahí estuve mirando, tenés el sol en Géminis. Esperá que la tengo acá, que me la voy a buscar. Esperá, espérate. Acá estamos. Y la luna en Pisces, bueno, desde ya que esto que te decía, que el espectáculo habla sobre las emociones, tu luna está en Pisces. Y la luna en Pisces, bueno, Pisces primero que es el signo donde la sensibilidad es como si te dijera el poder, ¿no? La fuerza de esa luna tiene que ver con la sensibilidad, con ser muy sensible, con ser muy empática. Muy conectada al mundo emocional de todos, como si fueras una esponja, ¿viste? Una esponjita que siente mucho todo a todos, aunque no los veas, aunque no veas, estás como conectada con todo. No sé si así lo sentís. Sí, sí, puede ser. Sí, sí. Es una luna, bueno, de hecho, en la luna que te parió, bueno, justamente la luna que te parió aborda como el recorrido más pesado, como pone sobre la mesa los comportamientos de los signos emocionales, pero en la parte más densa. Entonces un poco contamos, así como por ponerlo ahí, como si yo te dijera que está la inteligencia del signo y la desinteligencia. Entonces, ¿cuál sería la inteligencia de Pisces? Es que está conectada a todos, ¿no? La enorme empatía, poner amor allí donde no hay. Están como muy conectados con las necesidades de otros, súper empáticos, súper serviciales. Es el signo del amor incondicional, ¿no? Y por otro lado, tanta emoción o tanta sensibilidad también puede ser un caos, ¿no? La persona puede estar imposibilitada o inhabilitada de poner límites, bordes, es como muy al servicio de todos, todo el tiempo, y bueno, tiene un costo enorme también, ¿no? Seguro. Ahora, te hago una consulta, porque a veces me suena contradictorio el tema de nacimos con el libro de albedrío y después hacemos una carta natal. Es que una carta natal es cuando uno... No te condiciona la carta natal. No digo, es contradictorio el libro de albedrío con una carta natal que me dice lo que va a pasar. No me condiciona, pero me guía más o menos por el rumbo donde tengo que ir. Es que no te dice lo que te va a pasar. Una carta natal no te dice lo que te va a pasar. No existe tal cosa en el universo, o como que algo... No existe esa información. El astrólogo que te dice qué te va a pasar, dudo. Dudaría de ese astrólogo. Sí te va a compartir un escenario, un clima, pero no cómo va a terminar ese clima. La forma lo tomás vos, lo haces vos, lo creás vos. Es que a veces no estamos tan libres igual. Es como si yo te dijera que bajamos a la Tierra y compramos un paquete. Y vendría a ser que el paquete que compras es tu carta natal. Vas a atravesar esta experiencia con estas energías, con esta frecuencia. Claro. Pero no te vas a alejar mucho de eso. En definitiva, si uno va trabajando... Vos, con la carta natal, me orientás al futuro. Me orientás. No quiere decir que sea eso lo que me va a pasar. Es una orientación, una cosa así. No, tampoco es que es una orientación. Es una herramienta de autoconocimiento. Pero no es que yo te digo, te va a pasar esto, esto y esto. Tenés que hacer esto y esto y esto. No parte desde esa. Esta es desde mi lugar, desde mi investigación, desde lo que yo ejerco. Claro, sí, 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 tal cual. No, no, no. Hay algunos que trabajan desde el lugar. Claro, es interesante por ahí explicarlo bien. Porque hay gente que no se anima a hacer la carta natal justamente por esto. Prefiere tirarse las cartas de española, qué sé yo, para que le digan lo inmediato. Exacto. ¿Me entendés? Es como, sí, sí, claro, sí, sí. No, es una herramienta de autoconocimiento. Muy lejos de predecir, de poner sobre la mesa una información que es poco convincente, que aparte es del orden de la incertidumbre. La vida es un misterio, la vida, el amor, la muerte, son cosas que son del orden del misterio. Y no te lo va a decir una carta natal. Y el que usa, lo que pasa es que hay mucho chantaje, mucho hechizo con la astrología. Sí, verdad. Hay mucha reducción. O sea, creemos que la astrología es un horóscopo y una cosa generalizada y no lo es. O sea, no, no es. Imaginate que tenemos los doce signos. Una carta natal está llena de información. Llena. Es muy poco probable, es casi inexistente, no pasa, que vos sepas en qué nivel de conciencia está esa persona cuando llega a la consulta. No tenés ni idea. Vos trabajaste con la carta de la persona antes que la persona llegue a la consulta y después la consulta en el intercambio se va construyendo y se va profundizando. Ahí empezás a conocer realmente al que escribiste antes. Exactamente, o sea, no podés saber si es un hombre, si es mujer, qué inclinación sexual tiene, o sea, nada de eso es real. Nada de eso. Está muy bien. Digo, porque por ahí a veces uno termina dudando, como decís vos, porque hay mucho chantaje dando vuelta. ¿Me estás escuchando o sí? ¿O se cortó? Sí, sí. Sí, sí. Digo, hay mucho chantaje dando vuelta, entonces uno termina desconfiando a veces del que mejor hace las cosas, porque viste cómo es esto, pagan buenos por malos y la vida misma es así. Pero digo, cuando hacemos la carta natal, tenemos las lunas del embarazo y terminamos con la luna que nos parió. Sí. ¿Sí? Sí. Esa luna que nos parió es la que va a formar nuestra, nuestra, ah, ¿se fue la cámara? Ah, por eso no la veía, pensé que se había cortado, por eso no la veía, te fuiste de cámara. ¿En serio? Sí, sí te fuiste de cámara, por eso no te veía, digo, por eso pensé que se había cortado. A lo mejor tenés baja señal y no sale la imagen. No, ¿sabés qué pasó? A ver si ahí estoy regresando. Bueno, no importa, mientras te voy dando forma a lo que estoy... Digo, formar nuestra personalidad hacia el futuro, eso que te estoy diciendo, más o menos va por ese lado la pregunta. O sea, tenemos una... Ahí estoy. No, 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 no volviste, no volviste, pero te tengo en los auriculares. Claro. Bueno, sí, tenemos una madre... Ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste. Bueno, es muy interesante la pregunta, o sea, nuestra luna con la que nacimos, al mismo tiempo nos va a parir una mujer, ¿no? Venimos un hombre y una mujer, de momento, y se van a conjugar, es decir, que la madre que nos dio la vida, esos padres que nos dieron la vida, también se va a mover, es decir, la energía de esa madre, ese padre, y de la persona que nace, del alma que llega. Ah, las tres almas serían por la luna que nos parió. Sí, es que en realidad, cuando un niño, cuando una niña nace, la luna de ese niño, la carta de ese niño, la información de esa carta, la absorben los padres, la absorbe la familia, o el tutor, quien sea, a veces no hay padres, ¿no? Sí, 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 sí. Los cuidadores, digamos, la carta de ese bebé que nace, la absorbe y se empieza a expresar en la familia. Es muy interesante, porque vos con un niño va naciendo, de hecho, de 0 a 7, el primer septenio, es pura luna, es puro padres, ¿no? Historia familiar, bueno. Esa información le empieza a expresar en los padres. Después el niño, a medida que va creciendo, va tomando su propio campo, su propia información, y bueno, ¿no? Va haciendo su historia. Sí, 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 claro. Está muy bueno, pero ¿cuánto tiempo te llevas una carta natal? Bueno, lleva, lleva, lleva un tiempo. A mí, cuando arranqué me llevaba mucho tiempo. Podía llegar a estar un mes, una locura. ¿En serio? Pero porque lo usaba también para investigar. Ya ahora no, estoy una hora y media, algo así, investigando una carta. ¿Una hora y media te llevas una carta natal? No, 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 sí, depende, depende. Hay cartas que me quedo un ratito, investigo, depende del trabajo que tenga que hacer, ¿no? A veces una revolución solar lleva más tiempo porque te encontrás con varios mapas. Pero, por ejemplo, con los datos que te pasó, que vos me estuviste viendo, bueno, lógicamente, nací el 28 de mayo, soy geminiana, yo no sabía esto de la luna en Pisces. ¿Algo más, viste, que me puedas decir? Que vos decís, bueno, mira, la carta te salió tal cosa. Bueno, yo no te hice nada, solo era para... Ah, para la luna. Ah, para la luna. Pero sí, muchas cosas podrías decir. Es para saber de qué luna viene. Claro. No, el sol en 10, una género. Porque está todo el día en la luna, entonces queremos saber de qué luna viene. Bueno, está todo el día en la luna, la luna en Pisces es la luna de la fantasía, imagínate que bajar la tierra la luna en Pisces. Claro, bueno, hoy tuvimos una reunión de producción, la bajamos a la Tierra, la realidad la bajamos a la Tierra. Bueno, Gabriel es de Pisces, así que me bajaron derecho a la Tierra. Tiene Venus en cáncer, así que es muy... Tiene mucha agua, Silvana. ¿Y qué es eso? El agua siempre está simbolizando las emociones, el afecto, el amor, la necesidad de contención, de abrazo, de cuidado. Y tenés un ascendente en Leo. Naciste al mediodía, ¿no? Al mediodía, 12 y 40. Sí, ascendente en Leo, fuego, o sea que también está bueno lo que haces, ¿no? Como pasar ahí al centro de la cuestión. El ascendente es recontra interesante porque es una energía que no solemos mucho reconocer y es muy importante porque es lo que tiñe también las experiencias que vamos teniendo. Un poco el ascendente en Leo te viene a mostrar eso, ¿no? Pasar al centro, ocupar tu lugar, bueno, liderar. Es la energía del corazón. La energía más inteligente de Leo es resonar, ¿no? De corazón a corazón. La desinteligencia de Leo es como el ego, ¿no? Esa forma de estar como siendo centro, parte de todo, que todo tiene que ver. O la búsqueda de la admiración o del reconocimiento. Eso es lo que compartimos un poco en Luna y en Lunita. La Luna que te parió, como el recorrido de la parte más fea, ¿viste? La parte más densa. Como decía usted, bueno, en Leo en la parte de mirame, 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 si no me mirás siento que me muero. Y en la lunita que te parió, que es el recorrido más luminoso, que es el espectáculo para niños e infancias, contamos como la parte más inteligente, la parte más creativa. Que el Leo sería, bueno, ¿no? Esta generosidad, esta bondad de corazón, el don también de amar. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? Y a unir el arte y la astrología ya van como 12 años. 12 años. Ah, mirá. Porque yo soy artista, pero cuando empecé a estudiar y investigar la astrología me volví loca, mirame. Yo siempre siento que digo, que me posee, o sea, fue algo que no me soltó más. Y empecé a escribir, o sea, desde ese lugar, o sea, esto lo tiene que conocer mucha gente, me parecía súper útil. Es que uno se involucra sobre lo desconocido también. Exacto. Entonces, o sea, lo desconocido, ¿a quién no le interesa? Es muy difícil decirle no a algo que la gente... A ver, he visto que pagan fortuna para saber lo que le va a pasar mañana, ¡vivilo! ¿Me entendés? ¿Nos morimos y qué pasa? Y bueno, nos morimos y nos vamos a otro estado. Volvemos, volvemos. No sé cada quien de qué estrella viene y de qué lugar. Eso es un misterio, pero sí sé que pasamos a otro estado del ser, ¿no? Acá es... a la Tierra venimos a hacer una experiencia con la materia. O sea, nos morimos de mentirita. No, no, nos morimos. En la Tierra no, ya está. Cuando te morís, te morís. ¿Y qué pasa después? No, no lo sé. No tengo certeza de qué pasa. Sí considero que no termino. No hay otras vidas. ¿Cómo? Sí. Hay otras vidas. Sí, no, yo sí creo en otras vidas. Sí. Pero no sé en qué formato de vida. Por eso digo, no solo la Tierra está. O sea, el planeta Tierra, bueno, venimos a tener estas experiencias, a sentir todo, a pasar, ¿no? A tener una relación con la materia. Pero después hay un montón de lugares para ir. Ando a saber dónde vengo yo, ¿no? Te va a decir la fecha de nacimiento. Dígale la fecha. No, pero tiene para estudiar un mes y medio conmigo. Tenemos dos minutos para el cierre del programa. Yo después te paso por privado y te paso el teléfono. Así te puede, Luis. Pero sabés que tienes que investigar de verdad, ¿eh? Pero ahora te pido, porque queda un minuto para cerrar, que digas tus redes, cómo puede hacer la gente para ir a ver la obra. Vale. Bueno, tenemos el Instagram de La Luna, donde generamos contenido y ahí compartimos cositas que se llaman La Luna que te parió. Ahí pueden curiosear. Y las entradas se consiguen por alternativa teatral. Sugerimos conocer la luna. Vuelvo otra vez a decir, lo popular es el sol, pero la protagonista de las obras es la luna. Es el signo emocional. Por eso decimos signo lunar. El solar lo conocemos todos. Perfecto. Lo que hay que investigar y yo entusiasmo y lo que generamos y provocamos es eso, es interés de entusiasmarse con esto. A ver qué va pasando, qué pasa. La luna ilumina la noche. El sol es de día a día. Exactamente. Somos eso, somos luz y sombra. Somos luz y sombra, exactamente. De hecho, el sol simboliza la conciencia y la luna el inconsciente. Ahora, qué lindo que es una buena luna y un sol lo tenemos tan cotidiano que no le damos ni cinco bolas. ¿Viste? Es increíble. Te agradezco mucho haber estado en Ecos en la noche. Gracias a ustedes. Vamos a ir al teatro. Mirá, Luis y la señora ya te los mando. Sí, sí, ya estamos ahí firmes como ojo vidrio. Que lo van a disfrutar porque aparte está con mucho humor y sepan, no sepan astrología, no importa. Da igual, no hay que saber nada. Te agradezco un montón. Bueno, ha sido un placer dialogar contigo y que toda la gente vaya a ver este espectáculo que es una propuesta diferente. Pero ya nos estamos yendo, 23.59.